Las declaraciones de Kylian Evapé al diario francés L'Equipe no solo movieron las aguas en el Real Madrid, sino que también dejó claro su sentir con el fichaje bomba del PSG, Lionel Messi. El campeón del mundo de 22 años, quien le dio la asistencia a Leo en su primer gol con el club parisino en Champions League ante el Manchester City, reveló que es lo que hace para complementarse con el argentino. Cuando tienes a Messi en tu equipo, sabes que tienes que hacer un poco menos para estar más lúcido para marcar, así que tienes que ir, hazlo, no hay problema, es una jerarquía establecida. Yo acepto correr cuando Messi está caminando, es Messi de todos modos, dijo a la misma entrevista. Mbappé también compartió cuál fue su reacción cuando se enteró que Messi no seguiría en el Barcelona para jugar con él en el PSG, que nada tuvo que ver con su decisión de querer irse al Real Madrid, donde hubiera sido su archirrival. Nunca lo imaginé viniendo aquí, es uno de los pocos jugadores a los que puse en un cartel de imposible, imposible que juegue con él. Para mí, nunca se iba a ir del Barcelona. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.